Alguien echó agua de arriba ¿Por qué me echaron agua? ¿Qué loco es suyo? ¿Si me bañé? Si me bañé Vamos a salir por el lado del bajador Hace el lado donde está justamente ¿Esto será por el otro? A ver, no es que espera Nos vemos El台 con un ciclo El rey de capa El rey de capa ¿Puedo celebrar los primeros? Ahora si donde puedas, a la derecha o a la derecha? A la derecha? Si Bueno, donde puedas Creo que aquí íbamos a salir del lado de embajadoras Hasta allá? Si, casi Porque si tomabas la otra ruta íbamos a salir del lado de De pastitas Pastitas? Digo, de pocitos La verdad es que no ubico por nombres No? Pocito es donde esta el centro El que llames es que entrando por la entrada de Guanajuato Luego agarras una desviación, llegas a la presa Y luego agarro un túnel Y llego hacia Aquí lo de derecha, izquierda o derecho? No, derecho, a ver que dice? No, derecho, todavía Aquí te vas a volver a regresar Creo que aquí íbamos a salir del lado de embajadoras Recuerdile no te muevas Vamos hacia el Pipila Vamos hacia el Pipila No sé, allá en la Príncipe Allá en la Príncipe Ah, ya se donde salimos Hasta arriba Si, hasta arriba Si, bueno te digo que Y ahora? Te doy vuelta a la glorieta y me regreso para bajar a la presa? Si Chale Me equivoqué, perdón No era el túnel que pensaba No, no era el túnel Es que no, no, ya no me se mover aquí Como de Entonces la doy por la glorieta y me regreso por el de al lado, verdad? Si Si Cuidado con ese montón No manches No sé Si Si Parece que le estamos dando un tour así de Para que conozca No Si ¿Qué te va a decir esta? Mónica Otra vez Si es el tour por el túnel Presa de la Olla Si, porque por ahí vamos al centro ¿No lo dejo al centro? Si 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 Si, porque la presa de la Olla al salir del otro lado ¿Qué es? ¿Cuál es la presa de la Olla? Es una presa ¿Presa? Un lago Ah, ok Ah, se llama presa de la Olla Presa de la Olla Salimos En embajadoras te dije En embajadoras Te dije Te dije que antes salí en embajadoras En embajadoras Con disfrazón Ya, deja el barco Y va a decir Ya salen en embajadoras Bueno, pero de aquí ya salen al pípila Bueno, pero de aquí ya salen al pípila Sí, aquí Digo, al pípila Digo, a la... A la... ¿Cuántas de cosas? A la Olla 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 De aquí ya salen embajadoras Sí 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 Bienvenida a Guanajuato, ¿verdad? Sí. ¿Por qué eres como de la independencia nacional, no haces olores? No haces olores. Aquí es patrimonio mundial. Mundial de la Humanidad, ¿no? Sí. ¿Una Cervantina o algo así? Ajá. ¿Rayas? Ah, ya lo dije. ¿Es por la...? ¿Por la izquierda, no? Sí. Si no, te vuelves a meter otra vez. ¡Otra vez! Y aquí sí salimos hacia donde decía. ¿Por acá? Sí. Aquí sí salimos a donde decía. A Positos. ¿A quién me marca? Me encantan esos puentes y derechos de mí chidos. Aquí me marca, aquí me marca. Bueno... Mande. ¿Se quedaron atrás? Oigan al paro. Todo derecho, vean hacia donde dice el centro. Así dice el letrero del centro. De hecho ya nos estacionamos. Para esperar. Pero ya pasamos... Sí. Se perdieron. Esto de noche se ve increíble. ¿Cuál? Todo esto de noche. Ah, sí. La verdad es que sí. ¿En la noche? Sí, sí. Las luces y todo. Sí, sí. Se ve bonito. Y puedes caminar por el túnel. De hecho hay un festival. De música electrónica. ¿El Tunnel Fest? ¿El Tunnel Fest? Izquierda. Izquierda, ¿no? Izquierda. No, sí. Espérame. Sí, ¿no? Zona de teatro, sí. Ya estás marcando, Adrián. Tiene que nos perdimos. Bro, soy Ángel. Ah, ok, perfecto. Mira, estamos... Estamos... Por el fly. Estamos justamente... Por el fly. En el fly. Vamos por una chave y ahorita la damos. Es que dimos una vuelta. Me confundí de túnel. De hecho salimos por el lado de embajadoras. ¿Es Don Quijote Sancho Panza? Sí. Don Quijote Sancho Panza. ¿Hay mucho tráfico? Pero ahí vamos ya para allá. Ahí vamos. Ya nos fuimos a ensartar solitos entonces. No agarramos la calle del centro. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Pues ya valió. Ah, no. Ya lo pasamos. Ya pasamos el fly. Ya pasamos la estatua del Quijote. Y estamos entrando al centro de donde están ya los bares y todo. Sí, pues sí. Cuando digas... ¿A dónde estás? No, acá par. Ah, ok, ahí te vemos. Pues vamos sobre la calle que sale derecho a la alhóndiga. Vamos a pasar por la... La que está por la parte de atrás. Que no sé cómo se llama. Vamos a pasar por la universidad. O sea, es donde está la parada del camión, ¿no? O sea, es donde está la parada del camión, ¿no? O sea, es donde está la parada del camión. Tragico. Ahí andas en bicicleta por todos lados. Holanda y Belgia, ¿no? De una ciudad a otra está increíble. Ajá. Sí. Quería venir, hombre, pero andaba... Me fui a la playa justo ese día. ¿Doscientos cincuenta de cobre? ¿Aquí o acá? Ah, eso es el teatro. ¿Doscientos cincuenta de cobre? Sí. ¿Y no te daban nada? No, está de loco. Creo que yo hice ese del otro lado, con las estatuas negras, ¿no? El teatro. ¿Cuál? ¿Aquí? No, no me recuerdo. Ahí ya le puede quedar por cualquier lado. Ah, también es la lóndiga. Pero es que la ve. Jejeje. Oxus. Siempre Oxus. Siempre. Demasiado muchos. Ya viste que ven Oxus en Japón. ¿A poco? Sí. El mapa que está como McDonald's en todos lados. Ah, andale. Bueno, pues la comida de Japón de McDonald's es totalmente diferente de la de aquí. Sí. Por mucho. Bueno, de cuando fui ahora creo que ya ha modificado mucho también. de cuando fui ahora. Sí. Bueno, no sé cuál de las dos bajadas vamos a tomar. ¿Qué bajada vamos a tomar para la universidad? Por la universidad. Por la universidad. Que no tomemos la de la izquierda dice. Casi llegamos, ¿no? Ajá. Venimos por la universidad. Estamos justo, casi llegando las escalinatas de la universidad. ¿Cuál calle? Sí. Sí. ¿Cómo? No. No. Caminando sí, pero no me acuerdo así. ¿Cómo te digas? ¿Esta? Sí,es. Ajá. 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 Okey. Ajá. Salut, database. Ajá. Ajá. Ah, ok, derecho todavía. De la derecha digamos. Va. Ah, ok, ok. Sí, los conciertos. Y por ahí está la bajada, ¿no? ¿Sigo por ahí? Sí, no. Así, así como más derecho que no te metas al túnel. Ok. Ya llegamos al túnel. Otra vez. Entonces ahí vamos ya por donde dices y ya vamos a empezar a subir para llegar del lado de la parte de atrás de la albondiga. Y ya nos dimos derecho y ya nada más bajamos. Sí, que decía... Es lo que estaban viendo ahorita que... Lo que estaban discutiendo ahorita que donde se van a dejar los autos. Pues es lo que están diciendo. Igual te va a preguntar a los del pueblo decía... Decía esa Muni. Ándale. Y ya para más seguro. Ya se va a llegar. El coche es un Chevy blanco. Y el otro, el de atrás, que es el de Mónica, es un Kia de color azul. Sí. Va, ahí te vemos. Ya estamos llegando, ¿eh? Ya. Ella está acá en la bajadita. ¿Bajando? Sí, sí, para allá. Así es como vas. Gracias. Ella está justo en la bajada. Aquí está la alóndiga. Ajá. ¿Qué? Esta se llama alóndiga. ¿Qué? La alóndiga. Es un ser. El granero. ¿Qué? Ayana. Ayana, 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 ayana y el garrafón. Esto es el garrafón, ¿eh? Ah, vacío. Ah. Ah, pero se va a quedar aquí este llano, ¿no? Sí. Ah, pues se ve. Puede venir acá. Ah.